...en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, permanezca siempre con ustedes. Con los Espíritus. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Alada, obra, su misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Todo poderoso, tenga misericordia ante cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 En nombre de ustedes quieren darse este niño, Adrián Alexander, ¿quién viene a pedir a la Iglesia de Dios para su hijo? Al pedir el balapismo para su hijo, saben ustedes que están obligados a ayudar a este niño en las enseñanzas de Jesucristo y la doctrina de nuestra Iglesia, saben que deben ayudar a guardar los mandamientos de Dios, sobre todo amar a Dios y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Ustedes, queridos padrines, están dispuestos a ayudar a guardar los mandamientos de Dios, para que este niño se eduque convenientemente en las enseñanzas de Jesucristo y la doctrina de nuestra Iglesia. Adrián Alexander, nuestra Iglesia te reciba y lo que signo por la Señal de Cristo Salvador, a la Iglesia de la Iglesia. Señor Todopoderoso, que enviaste a tu Hijo Único, que enviaste a tu Hijo Único, para dar al hombre esclavo del pecado la libertad de tus hijos, te suplicamos por este niño. Tú sabes que va a experimentar las tentaciones del mundo y va a tener que luchar contra la cesianza del demonio o la fuerza de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Señor, arráncalo del poder de las vinibles y fortalecido por la gracia de Cristo, guárdalo a lo largo del camino de la vida, para que sea templo tuyo y el Espíritu Santo viva en él. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que le comunique su fuerza a Cristo, que vive en el reino por los siglos a los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a renunciar al espíritu del mal. Contesta de si renunciamos. Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no domine en ustedes. Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado. Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado. Renuncian a la derecha del Padre. Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creemos. Hermanos, esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Quieren, por tanto, ustedes, hermanos, que su Hijo sea bautizado en esta fe de la Iglesia que juntos acabamos de profesar? Sí, hermanos. Muy bien, vámonos para allá. Amén. 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 Padre Alejandro, en el nombre del Padre. Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado por el agua y el Espíritu Santo y todos tus pecados, que te ha liberado por el agua y el Espíritu Santo y todos tus pecados, que te ha liberado por el agua y el Espíritu Santo y todos tus pecados, que te ha liberado por el agua y el Espíritu Santo y todos tus pecados, cuando vive el final de la vida terrenal. Hermanos, este niño nacido por el bautismo a una nueva vida se llama y es hijo de Dios, recibirá por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo y acercándose al altar del Señor comulgará de su cuerpo sacramental y en medio de su iglesia lo invocará como padre. Ahora pues y en nombre de él, que ya es hijo por el Espíritu de adopción que todos hemos recibido, oremos juntos como el mismo Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que nos bendiga, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre, Amén. Queridos hermanos, la celebración de este Santísimo Sacramento, el bautismo ha terminado, pueden ir ustedes a la paz del Señor Jesús. Dimos gracias al Señor. Están servidos, mis hermanos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Hoy, sábado 20 de julio, nos encontramos en el gran bautizo de Adrián Alívar. ¡Alexander! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la próxima! Atravivamos al señor Freddy Jiménez Blas y su linda esposa, la señora Janina Barbosa Poucar. Este es el ahorita muy especial de parte de Producciones Patrón Santiago, transmitiendo en vivo y en directo para todo el Perú, América y el mundo. Ahí en el día de hoy nos encontramos en el gran bautizo del niño Adrián Alexander. A bailar, a bailar. Al compás de la Orquesta Federales de Huancayo. A bailar, señor Baila, a bailar. Ahí está, canalizado. Adrián Alexander. A bailar, señor Rubén Cárdenas. Ahí también están las felicitaciones de los familiares. A bailar, señor Rubén Cárdenas. A bailar, señor Rubén Cárdenas. Ahí está la orquesta Cosperera de Chihuacayo Cosperera de Chihuacayo Cosperera de Chihuacayo Cosperera de Chihuacayo A bailar, a bailar, señor Rubén Cárdenas Salud, salud Cosperera de Chihuacayo De los familiares Cosperera de Chihuacayo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Ahí está la prosa y elegancia! También saludamos a los padrinos A los señor Rubén Cárdenas Blas A Karina Barbosa Pauter ¡Ahí está la prosa y elegancia! ¡Ahí está la prosa y elegancia! ¡Gracias! Ustedes, de verdad estamos muy contentos, aquí la familia Jiménez Barbosa, hoy con la bendición de Dios, Adrián Alexander, ahora es un nuevo bautizado y como hemos prometido en la iglesia, nos vamos a guiar, tanto los padres como nosotros, para que sea un buen hombre y para que siga el camino de Dios. Los invitamos a todos ustedes al local Guarangal, a partir de la una ya vamos a iniciar con la ceremonia, gracias por su asistencia y saludos. Bueno, ahí estaba, tuvo sus lindas palabritas de la señora Janina Barbosa Poucar. ¡Gracias! 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 ¡Vaigual va a bailar! ¡Gracias! 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 A bailar, a bailar, a Adrián Alexander, al Compas de la Orquestra, Miguel de Huencaio, ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está la prosa y elegancia ¡Gracias! 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 Las palabras de aquí de Freddy Jiménez Blas Ahí está el señor Freddy Unas palabras, ¿cómo se siente el día de hoy? Buenas tardes, emocionado por la celebración del bautizo de mi hijo Adrián Alexana emocionado por la visita de mi familia la familia Blas, Ayahuasca la familia de mi esposa Barbosa El señor Freddy Jiménez Blas hasta patear se ha dicho en el embarazo El señor gr отпutó El señor de laperaje Sonido gr settores Por la celebración es un salio Un salado por la breve by el chino PV a zapatear Joseph Freddy Jiménez la rosa ahí está nuestro futuro bailar Joseph Freddy Jiménez la rosa 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 Para Freddy Jiménez Blas Ante todo agradeciendo a nuestro divino Señor por darme vida para poder festejar este día muy importante que es el bautizo y su primer año del hijo Adrián Alexander En verdad me siento muy emocionado porque nuestros dos hijos son lo grande para nosotros, es nuestra vida Joseph, como lo vemos aquí fastidiando, es una persona muy inquieta que nos ha dado seis años de alegría y nos sigue dando todavía, pero posteriormente a Pedro y su hermanito, ahí vemos el producto de las súplicas de Joseph y el día de hoy ya cumple su primer año mi precioso hijo Adrián, Adrián Alexander Jiménez Barbosa pero también agradezco por toda esa gran felicidad que yo tengo a mi gran esposa Janina Barbosa Pauca porque sin ella, sin nuestro amor, tal vez estas dos preciosuras no estarían aquí verdad no, gracias por hacerme feliz, gracias por darme esa gran felicidad gracias por todo lo que tenemos, es porque es gracias a ti y a nuestros hijos en verdad te adoro, te amo, como también amo a mis hijos, los amo y también este día especial agradecer a todos los invitados agradecer a los invitados de parte de mi mamá, de parte de mi papá y también, disculpen, no agradecido a la familia principal, a los padrinos en verdad, disculpen, es de emoción agradezco a mi hermano Rubén por apadrinar a mi hijo precioso y a mi cuñada Linda, que también es la madrina de aquí, de nuestro precioso hijo en verdad, gracias Rubén, gracias Karina, en verdad han hecho mucho para la festivación de esta fiesta y también agradezco mucho, como ya había mencionado, a la familia Jiménez Blas que nos están acompañando el día de hoy y también a toda la gran familia Pauca que ya viene desde muy lejos, desde Lima, que viene acá para festejar este gran evento gracias Prima, Prima Cati, Tima Macho, tía, te arregla, gracias a todos y también agradecer a mi hermana y hija, mi sobrina, Shigenes, Sheila, que siempre han estado con nosotros y a mi abuelita, que está en su recuperación post quirúrgica y está bien, y está lista para bailar ahí está mi primo Percy, desde Arequipa desde Arequipa, que me acompaña ahí está con mi sobrina Ara Selle y también, también agradezco mucho en verdad, me emociona mucho a mi promoción a mi amigo Rubén, Rubén Muñico al chancón del salón la promoción 1994, José Carlos Mariate espero un poquito Rubén ya vienen los demás, ya van a venir van a venir todos nuestros hermanos como nosotros nos tratamos y en verdad, muy emocionados y a mi amigo May, que está escondido mi amigo, mi cuñado bueno, aparte de ser cuñado es como un hermano y un amigo para mí en verdad, familia, muchísimas gracias por estar aquí presentes porque ustedes van a hacer que nuestra fiesta sea mucho más hermosa de lo que estábamos pensando gracias y las fuertes palmas para Pepito me refiero al señor Freddy Jiménez y en la invitación tenemos las palabras de la mamita, me refiero a la señora Yanina Barboza Póquer por lo cual le invitamos las fuertes palmas para ella bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios Todopoderoso porque gracias a Él estamos aquí reunidos todos y vamos a celebrar el primer año de mi querido hijo Adrián Alexander y también hoy hemos aprovechado para bautizar hoy no solamente celebramos su cumpleaños como dijo el padre en la mañana el bautizo es el mejor regalo que unos padres pueden dar a sus hijos ya que lo estamos iniciando en la religión católica y tanto yo como mi esposo y los padrinos que están aquí presentes nos hemos comprometido a que Adrián Alexander sea un hombre de bien que sea un hombre que que siga las palabras de Cristo y consiga la salvación porque nosotros todos debemos de tener fe y aquí estamos cumpliendo el primer sacramento hoy quiero agradecer y dar la bienvenida a todos los que están aquí presentes en especial a mi familia a mi mamita querida Carmela Póquer Palomino que está ahí presente al lado del señor Gilder Brando Laura gracias señor Gilder Brando hace poco hemos celebrado el cumpleaños de mi querida madre en Liricay así como dicen como Liricay no hay ya me llevo bellos recuerdos inolvidables de Aichachuy para los que no conocen Liricay están invitados julio 16 de julio todos los años es una hermosa fiesta donde celebramos también a la Virgen del Cali mamita Lina muchas gracias señor Gilder Brando muchas gracias el año que viene continuamos ahí también quiero agradecer a mi tía Feli hermana de mi mamita la quiero mucho como casi una segunda madre quiero agradecer a mi tío Manu y a mi tía Reina que desde la ciudad de Lima han hecho el esfuerzo para venir y acompañarnos acá con su linda hija mi prima adorada Katy Pauquer nosotros familia Pauquer Liricay Pauquer ahí somos casi el año que viene también Fabricio no está aquí su esposo también ha venido con sus hijitos les ha chupado el soroche pero ya será la recupera y van a estar acá presentes a su linda hermana que está aquí presentando también está presente ya para dominar el conjunto vamos a pedir una rica salsa vamos a bailar salsa quiero agradecer a todos los familiares que están aquí presentes a mis tíos de acá de Huancayo mi tía Victoria mi esposo muchas gracias por venir gracias gracias a la familia de Freddy Jiménez Blas a mamá Rebeca mi suegra papá Metoyo que está aquí presente a mi sobrina a Sheila Chigieni a la abuelita que también está aquí presente ha sido operada en la fractura de cadera pero ya está ok lista para bailar como mencionaba Freddy gracias Hilda gracias a todos los que están aquí presentes a todos los invitados si me olvido de alguien por favor disculpen creo que Freddy también ya ha agradecido a todos Karina Rubén ustedes verdaderamente hemos escogido a ustedes como padrinos porque confiamos en ustedes tú eres mi hermana Rubén Freddy tiene una sola hermana Hilda que está ahí presente mi hijo Joseph fue bautizado con mi hermano Michael que está ahí presente Michael saludos para mi hermano Michael una gran ayuda lo máximo Michael Michael es el padrino de Joseph y Hilda los dos hermanos entonces con Freddy nos preguntamos ahora quién va a ser el padrino de Freddy entonces mi hermana y Rubén es el hermano espiritual de Freddy así que la familia está aquí presente agradezco a Dios espero que la fiesta salga bonita y suavemente les pido a todos ustedes que pongan un granito de arena para que esta fiesta sea un éxito también les invito posteriormente aquí está el pad sucio pad para que puedan acercarse de acá unos 15 minutos para que puedan servirse unos licores o lo que les guste gracias y diviértanse por favor junto con todos nosotros muchas gracias quien esta hermosa tarta también tiene palabras para su alejado bien y la familia agradezco a Dios por esta presencia que todos estamos presente mi hermano Freddy Jiménez y Yanina Barbosa con todo ese entusiasmo con toda esa alegría que se conocieron de la especialización de la Policía Nacional de Lima con todo ese cariño ya tiene un par de retoños y falta un par de navitas son hermanos si agradezco a todos los familiares de la familia 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 y a todos los hermanos de San Juan de Iscos de la hermosa alfombra verde que nos dio la nacer hoy en día es tan especial que gano un hijo más y el compromiso es de dar todo el bienestar a este pequeño Alexander que Dios nos acuesta en este camino y por tal a todos los familiares con esa alegría que tenemos los padrinos vamos a disfrutar y gozar hasta las últimas consecuencias como bancario muchas muchas gracias a todos los familiares por ese día bravo 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 y las fuertes palmas para Rubén Cárdenas a continuación tenemos palabras de Karina Barbosa Pauper por lo cual también le le damos las fuertes palmas para ella muy buenas tardes familiares presentes amistades y a todos en general bueno en primer lugar agradecer a Dios por permitir que en este día nos encontremos reunidos en esta fecha importante que es el bautizo y cumpleaños de mi querido sobrino Adrián Jiménez Barbosa me place agradecer a mi hermana Janina Barbosa Pauper y a mi cuñado Freddy Jiménez Blas por haber depositado una confianza única en mi persona para poder ser la madrina de Adrián Jiménez Barbosa en algún momento escuché que la fecha de nacimiento era la fecha más importante en la vida de una persona pero evocar la fecha del bautizo de una persona es más trascendental y aún más importante ya que Adrián Jiménez Barbosa ya se encuentra bendecido por nuestro Dios yo como madrina y con la ayuda de la madre y padre y padre de mi ahijado ya de hoy en adelante me comprometo a poder guiarlo orientarlo aconsejarlo en todo el desarrollo de su vida de Adrián sin más que decir espero que espero que en este día todos pongamos como es mi hermana un granito de arena para que podamos divertirnos gozar este día y celebrar el bautizo y cumpleaños de mi querido ahijado Adrián Jiménez Barbosa muchas gracias y desde fuertes palmas de esta vida en continuación tenemos palabras del hermano Baylor de Adrián de la regina a Dios Jiménez Barbosa por lo cual también invitamos las fuertes palmas para él y esas fuertes palmas para el hermano menor a continuación también tenemos las palabras y el brindis de honor a cargo de Michael Barbosa Paukar por lo cual le invitamos las fuertes palmas para él bueno querida familia queridos amigos de la familia la verdad me complace que me haya elegido para dar las palabras de brindis de honor en este día tan importante y para nosotros los católicos el día más importante de nuestra vida lo dijo también mi hermano porque es el día donde nos volvemos hijos de Dios y como muchos lo dicen es el día donde nos cortan la colita es por ello que quiero pedirle a nuestro señor que cuide que bendiga lo proteja y lo guíe siempre en la palma de su mano cuñado Freddy hermana Yanina los que lo conocemos sabemos que son buenos padres sabemos que han tenido una buena decisión porque las personas que hoy apadrinan a su hijo también son buenas personas y en ustedes está continuar encaminando hasta el día que sea un hombre de bien bien mi hijita hermana y es así así que pido a todos que se paren me acompañen levantando la copa y brindemos por la salud y bienestar de este nuevo angelito salud salud y bueno chicos hasta aquí es la primera parte de esta parte protocolar y a continuación se viene el respectivo almuerzo para todos ustedes bueno chicos nos vemos después del almuerzo estaremos continuando con la segunda parte de la parte protocolar de este hermoso batizo bueno también en este momento nos encontramos aquí con los señores madrino disfrutando el delicioso almuerzo ahí está la señora madrina la señorita Karina Barbosa Paukar disfrutando el delicioso almuerzo aprovecho aprovecho también ahí está el señor Freddy Jiménez Blas comiendo su carnero al palo disfrutando una palabrita señor Freddy ahí están las palabritas de la señora Janina Barbosa Paukar quiero hacer un discos que es todo dentro de esta noche por el deseo para la cárita para la cárita del tiempo porque aquí está ya ha pasado dos años y está llena de Juan pues el lindo que se quiere mencionar se está celebrando en Huancayo su bautismo su esperanza ya que su papá su hija su papá con su hija y estamos muy contentos de celebrar esta fiesta se ha ido pero me dijo te quiero que amor algún día estará aquí que te lo veo ahí está Adrián Alexander no solamente el tamaño sino que se hace inteligencia bueno ahí tuvo su linda palabritas de la señora Janina Barbosa ahí está su otro ingrediente buen provecho ahorita aprovecha aprovecha bueno por aquí también nos encontramos con el padrino el señor Rubén Cárdenas Blas disfrutando el delicioso almuerzo alguna palabrita señor Rubén aprovecho aprovecho está rico el carnero al palo ahí está disfrutando el delicioso almuerzo que es carnero al palo acompañada de su linda esposa buen provecho aprovecho por aquí nos encontramos ahí con los familiares disfrutando el delicioso almuerzo buen provecho mamita aprovecho 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 één Law aprovecha no 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 aprovecho buen provecho mamita aprovecho aprovecho brevecho aprovecho 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 avijaro aprovecho allá voy a ay querida aprovecho Provecho, aprovecho, aprovecho Provecho, aprovecho, aprovecho Provecho, aprovecho Provecho, aprovecho Provecho, aprovecho Provecho, aprovecho Provecho, aprovecho Provecho, aprovecho Salud, salud Hay disfrutante del dicho Salud, gusto Provecho, aprovecho Provecho, aprovecho Provecho, aprovecho ¡Vale, chau, vale, chau! ¡Vale, chau, chau, chau! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Pero mira cómo suena! ¡Va a sentir mi que sabores! ¡Aquí está! ¡En el escenario! ¡Vale, quiza! ¡Va a subir en el Perú! ¡Vale, quiza! ¡Vale, quiza! ¡Vale, quiza! ¡Vale, quiza! Vamos a bailar, nos invitamos a bailar al chico de la cesta. Vamos a bailar, nos invitamos a bailar, nos invitamos a bailar al chico de la cesta. Vamos a bailar, nos invitamos a bailar al chico de la cesta. Vamos a bailar, nos invitamos a bailar al chico de la cesta. Vamos a bailar, nos invitamos a bailar. ¡Qué rico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y abridas alexander oye, oye, oye mamis el regalo vale, no por la batirona oye mamis, no te olvides vale, no por la batirona oye mamis vale, no por la batirona la ufibola la ufibola la ufibola